...más de México. En este caso, este monero es cuestionado, ni más ni menos que por Javier Solís. Javier Solís. Ahí va. Seguro te va a gustar también. Porque es uno de los moneros emblemáticos. Además, su autor falleció un día tal como hoy, pero de hace un año. Por tanto, es un monero obligado de cantar. Y además porque Javier Solís es un ídolo. Javier Solís, su nombre verdadero era Gabriel Sirio Levario. Realmente era un chavalroco de México que le encantaba cantar. Y estaba cantando en uno de los muchos mariachis que había en la Plaza Garibaldi, de México, del Instituto Federal. Y allí le dio cantar uno de los panchos. Y le dijo, chaval, tú tienes una voz estupenda. No deberías perderla, ¿no? Cantando por la calle. Y entonces se le llevó a los discos Columbia y ahí le hicieron una prueba. Y todos dijeron, oye, tú, ¿cómo Gabriel Sirio Levario lo puedes ir? Tienes que buscar mi nombre. El ídolo de Javier Solís era Pedro Infante. Y cuando el día que enteraron a Pedro Infante, pues el hombre, Javier Solís, se subió a una tumba de al lado y le calentó, mientras bajaba de alféretro, la canción, la ranchera, Grito Prisionero. Y eso le varió a Javier Solís una rosa enorme de indicador de Pedro Infante, pero era más que un indicador de él. Fue un indicador. Él llevó a grabar, fíjense, un disco por mes en su carrera. Un disco cada vez. Es impresionante. Hasta los panchos, cuando él murió, porque él murió de una enfermedad que hoy en día se cura sin problema, que era de vesícula. Y él, cuando él murió, tenía grabado unas pistas con su voz. Y los panchos se los curió años después. Hace una grabación, ellos tocando, y Javier Solís, mejor dicho, las pistas, que le ha grabado Javier Solís, pues cantando con ellos en un homenaje impresionante, este grandísimo, polerista, mundial, ¿no? Curiosamente, la tumba de Pedro Infante fue adquirida por un cántaro. Vaya también un detalle. Por un cántaro llamado Alberto Mazón, que es natural de San Sebastián de Garabanda y que tiene todavía restaurantes en Puerto Chico, en México. Bueno, vamos con Javier Solís, con este pedazo de buen ranchero. A ver dónde se aprende esto. ¿Va bien? ¿Verdad? A ver. Padres, vengan aquí con los hijos. A ver. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando, de noche cuando me encuestro. A Dios le pido olvidarte, y al amanecer desviando, canso para donarte. ¿Qué influencia tiene en tus labios, de que cuando me beso el tiempo? ¿Qué hace que me sientas con amor y amor del universo? No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces, cuando te estoy mirando, de noche cuando me encuestro. A Dios le pido olvidarte, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Que influencia tiene en tus labios, que cuando me encuestro. Y al amanecer desviando, que me sientas con amor y amor del universo. ¡Adiós! 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 ¡Bravo!